Música Un saludo para todos, nos encontramos desde la Plaza de Bolívar, en este momento nos encontramos con Cristian y con Oscar participantes del grupo Porno Motora, bienvenidos a una de las fiestas más grandes de Colombia y cuáles son las expectativas que se tienen para esta noche Bueno pues muchas gracias por la bienvenida, tenemos muchas ganas de tocar acá, es un concierto que hemos estado esperando por años porque nunca habíamos venido a tocar a Tunja y sabemos que hay un público rockero muy grande acá y que bueno, nos han escrito mucho y bueno, el montaje está increíble, es una fiesta muy importante entonces pues qué mejor lugar para hacer nuestro primer concierto aquí Oscar, ¿cuáles son las expectativas que tienes esta noche dentro del marco de la Guinaldo Boyacén? Bueno, muy grande, en primer lugar como decía Cristian, es la primera vez que venimos aquí estamos demasiado contentos, la tarima es gigante, la acogida del público por lo menos la que hemos tenido nuestras redes sociales en la banda han sido muy grandes porque mucha gente está esperando el show aquí en Tunja entonces venimos a dar lo mejor y con toda, nos vemos esta noche Bueno, ¿cuáles son los principales temas que los rockeros esta noche van a estar esperando? Bueno, estamos lanzando un nuevo track, que se llama Nexo, que debe llevar dos semanas en redes sociales y ha tenido como mucha aceptación y nos han pedido ese track y por supuesto estarán las clásicas Izquierdo, Perro Gosque, Pertinente bueno, va a ser un concierto bien chévere, tanto por los temas nuevos como por los viejos Bueno, pues estas son las declaraciones que nos da el grupo Porno Motora para la presentación esta noche en el marco de la Guinaldo 2016 ¡Suscríbete al canal!